Grita tu nombre Quería arrancarte de adentro del pecho Dicen que un clavo saca otro clavo Eso es mentira, lo han comprobado Tenías mentido hasta el fondo del alma Y mil mujeres te han arrancado Solo tomando logro olvidarte Solo borracho no siento dolor Porque en mi juicio me has vuelto loco Me haces que pierda toda la razón Te traigo adentro del pensamiento Me has vuelto loco, loco de amor No sé que tiene tu lindo cuerpo Tus labios rojos son mi pasión Dicen que un clavo saca otro clavo Eso es mentira, lo han comprobado Tenías mentido hasta el fondo del alma Y mil mujeres te han arrancado Solo tomando logro olvidarte Solo borracho no siento dolor Porque en mi juicio me has vuelto loco Me haces que pierda toda la razón Música 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 Música